El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el reinicio de estas negociaciones entre Palestina e Israel en Washington. En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Densaki, anunció que Israel y la Autoridad Nacional Palestina han aceptado enviar representantes de alto nivel para reanudar contactos. El Secretario de Estado elogió el coraje y agradeció el liderazgo de Netanyahu y Abbas, así como la voluntad demostrada por ambos líderes para tomar decisiones difíciles que han sido instrumentales para llegar a este punto. Según el Departamento de Estado, esta primera toma de contacto se virá de oportunidad para desarrollar un plan de trabajo sobre cómo las partes pueden proceder en la negociación en los próximos meses. Gracias.